¿Qué significa pedirlas? Por la intercesión de San Blas, no es que San Blas lo hace, nosotros sabemos que el que sana, el que cura, el que da la vida, el que da la gracia, el que hace el milagro, es el Señor, Dios Todopoderoso, los santos interceden, la Virgen intercede, en este caso San Blas, y le pedimos por nuestras gargantas, pero no solo que cure nuestra garganta de algo que nos duele a un mal físico, una dificultad, sino también para que nuestra voz sea siempre una voz de paz, para que de nuestra garganta pueda brotar la voz de la verdad, la voz de la justicia, para que pueda brotar la voz de la unidad, la voz de la misericordia, como brotó de la garganta del mismo Jesús, la voz de la misericordia. Pedirle por nuestra garganta y de cualquier otra enfermedad, dice la oración, es pedir para que podamos hablar bien. Hablar bien no solo significa vocalizar, hacer un ejercicio de foliatría, sino que hablar bien es tener misericordia del otro, palabras buenas, edificantes, palabras edificadoras que salen de nuestra boca. Y así vamos a ir construyendo la comunidad que Dios quiere. Si de nuestra boca salen palabras edificantes, tratar de evitar la agresión, tratar de evitar aquellas palabras vivientes. Por eso pedirle que nos cure de la garganta, no solo vuelva a insistir en un mal físico, sino también para que de nuestra garganta salga lo mejor. Es la orden que le da Jesús. En el Evangelio de hoy, que acabo de leer recién, dice que Jesús resucitado se apareció a los once y le dio un mandato. Le dijo vayan y anuncien el Evangelio por todas partes. Anunciar es predicar, es hablar. La mejor palabra que puede salir de la boca nuestra de un creyente es el anuncio del Evangelio, es el anuncio de la palabra. Y dice Jesús, vayan y anuncien. El que crea y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Y dice Jesús, y también a los que les acompañarán, le dice a los discípulos, a ustedes les van a acompañar estos prodigios. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar las serpientes con sus manos. Dice, encontrar las manos sobre los enfermos y los sanarán. Es lo que hizo San Blas. En el nombre de Jesús impuso las manos a ese niño y los sanó. En el nombre del Señor, porque Jesús lo dijo en el Evangelio. Ustedes vayan, prediquen, anuncien el Evangelio y les va a acompañar estos prodigios. Y pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y dice que después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor, dice la palabra, el Señor los asistía y confirmaba su palabra con milagros que lo acompañaban. Con milagros que lo acompañaban. Nosotros somos intercesores, pedimos y rezamos. Cuando pedimos por la salud del enfermo, estamos haciendo esto que Jesús nos dijo que hiciéramos. Cuando anotamos por intención, pedimos por la salud de alguien. Cuando el sacerdote impone las manos, lo está haciendo en el nombre del Señor y el Señor sabrá qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que dice. Por eso nos vamos a hacer.